En estos momentos a las 10 y 10 de la noche del día domingo 6 de septiembre en Curumaní Cesar, en la vía hacia San Roque, la población bloquea la vía con quema de llantas para manifestarse por los abusos de la electrificadora Electricaribe. Cansados de los supuestos atropellos de la empresa Electricaribe, habitantes de Curumaní bloquearon la vía que comunica al municipio de San Alberto la noche del domingo, luego que estuvieran 16 horas sin el fluido eléctrico. Pese a que la empresa prestadora de energía eléctrica anunciara este domingo, trabajos programados en la subestación Guatapurí y la Jagua de Ibirico debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que se realizaron, el servicio fue reestablecido horas después de lo indicado, lo que llevó a la comunidad a realizar protestas en el mencionado tramo. Por su parte, el alcalde de Curumaní, Henry Chacon, dijo a través de su cuenta de Facebook, una vez más somos víctimas de sus improvisaciones e incumplimiento. Ojalá lo hecho hoy realmente mejore el servicio y no sigamos con los bajones y cortes constantes de energía que queman electrodomésticos, dañan alimentos, afectan la salud de pacientes que están en casa sin que Electricaribe responda. Sumado a esto, sus altas tarifas, facturas con un incremento mensual que no se justifican ante un pésimo servicio donde no hay un solo día sin problemas por parte de esta empresa puntualizó.